En próximos días tendremos uno de los eventos más importantes en esta industria, podría ser el santo grial de los decomiqueros, donde además de grandes noticias en películas y series también tendremos exclusivas y en ese espacio te mantendremos bien informados además de darte a conocer donde puedes conseguir las exclusivas de la Comic Con 2018. Hola que tal mis decomiqueros, soy Deco Tapia y esto es Nerdworld y hoy traemos para ti con el poder de los cómics, exclusivas de la San Diego Comic Con 2018. Hace unos días se dio a conocer en la página oficial de Funko que llegarán nuevos diseños de personajes de anime para su línea pop, su rama más conocida de figuras. Las nuevas figuras estarán disponibles de manera exclusiva en la San Diego Comic Con 2018. Tendremos personajes de series como Dragon Ball y Sailor Moon. También habrá un Funko Pop de un personaje de la película animada Heavy Metal, una producción entre Estados Unidos y Canadá, dirigida a un público adulto y que se estrenó en el año de 1981. Además contaremos con una edición de Red Hot que se ve increíble. Mattel es otra compañía fuerte en Comic Con, sobre todo por sus exclusivas y sus productos que se cotizan enormemente por los coleccionistas y en esta ocasión se han revelado las primeras dos exclusivas, pero quizá una de estas es la que más estará buscando durante el evento. La primera de estas está proporcionada por la marca donde se presenta una de las más importantes portadas de cómics, la de Action Comics número 1. Comic donde fue la primera aparición de Superman. Esta figura es de la serie Hot Wheels, estará totalmente detallada para que se asemeje lo más posible a la carátula y de verdad se ve fantástica. La siguiente figura es un paquete con tres figuras representando el cómic de Aquaman de 1962. Aquí no solo tendremos al héroe marino, sino también a Ocean Master y Black Manta. Cada figura tiene 23 puntos de articulación. Pero no serán las únicas exclusivas, ya que mis amigos de Comics México tendrán la oportunidad de estar. No solo traerán las figuras Funko Pop, sino también lanzarán una lista de productos que puedes pedir con ellos traídos directamente de la Comic Con 2018. Traerán portadas variantes de Amazing Spider-Man número 1 de artistas de la talla A de Deloto. La portada variante de la nueva serie de Catwoman. Además de la portada variante de Jim Lee número 50 de la serie regular de Batman, que en lo personal está increíble. Y ya que hablamos de estos personajes, podrás encontrar en su tienda todas las portadas variantes de la boda de Batman y Catwoman. Y ahora que conocimos las novedades y sorpresas que tendremos en la Comic Con San Diego 2018, para ti, ¿cuál es la mejor y cuál desearías comprar? Además, si deseas adquirir alguna de estas exclusivas, te sugiero que contactes a Comics México, ya que con ellos podrás realizar tus pedidos y apartados. Y ahora que conocimos estas increíbles figuras y portadas, ¿cuál te pareció la mejor? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios, y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de Curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente Comic.